Hoy vamos a ver cómo conseguir un lienzo perfecto en la piel y vamos a comenzar por nuestro corrector de ojeras únicamente lo aplico en la zona más oscurita justo entre la transición entre la ojera y la mejilla y luego a toquecitos lo voy integrando para que quede totalmente uniforme en la piel a continuación vamos a aplicar la base, este es el tono beige medio vamos a extenderla a círculos, también si tenéis el poro dilatado podéis directamente aplicarla a toques como estoy haciendo aquí a mí me gusta extenderla para ir más rápido a diario a líneas o a círculos y después simplemente lo que hago es ir integrando toque 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 pero como digo si tenéis la piel con una tendencia a un poro muy dilatado mucho mejor hacerlo directamente a toquecitos todo fijaos cómo se va viendo todo muy uniforme en mi caso por ejemplo tengo la frente más morena del verano el cuello más clarito entonces estoy poniendo este tono beige medio en breve pasaré ya al tono beige claro que es un puntito menos vamos dando también en la zona de la ojera por cierto y bajo un mini pelín al cuello pero como lo tengo más clarito directamente voy a poner el polvo de sol este producto estará disponible ya el 1 de diciembre pero hasta entonces simplemente para que veáis que lo que vamos a hacer es oscurecer nuestro cuello mucho mejor si hay mucha diferencia de color con un polvo de sol que con base de maquillaje que se vería un poco amarillento extraño a continuación para seguir con nuestro lienzo perfecto antes de comenzar con todo lo que nos pusiéramos de color vamos a aplicar la prebase en el párpado superior simplemente añadimos una gotita y la vamos extendiendo con ayuda de una brocha también si tenemos prisa lo podemos hacer con la yema del dedo pero siempre quedará más uniformemente repartido todo lo que pongamos si lo hacemos con brochita esta es la misma que he utilizado para el corrector de ojeras y a continuación vamos a utilizar el polvo perfeccionador que además tiene un SPF 20 resistente al agua y fijaos lo que hace en el polo lo ponemos, esto lo que va a hacer es perfeccionar todo lo que sería la piel como si nos estuviésemos poniendo un filtro parís de instagram o photoshop directamente en la piel fijaos lo vamos aplicando a toquecitos con la brochita esta es la 222 muy sutilmente encima de toda la piel esto no es que sea para sellar la base de maquillaje realmente la base no es necesario sellarla se puede poner luego colorete, polvo de sol o lo que queráis encima sin necesidad de poner polvo antes pero si lo que queréis un efecto de poro totalmente minimizado, sutil si queréis eliminar también brillos innecesarios porque la piel sigue siendo luminosa pero no queda brillante fijaos aquí de cerca en el poro que es lo que quiero que veáis sobre todo como se ve de lisa, de uniforme por eso lo he llamado el polvo perfeccionador ya lo mostré en unos directos anteriores que hice pero para que podáis ver simplemente vamos pasando a toquecitos esto se puede hacer incluso no ahora sino al final de todo el maquillaje cuando ya nos hubiésemos puesto el colorete, iluminador, todo, todo, todo pues al final y además vamos a conseguir que nos selle y que nos aguante todo el día así que así conseguiríamos un lienzo perfecto antes de comenzar con el color